Doña Violeta Granero nos podría aclarar un poco sobre las inquietudes que tiene la población nicaragüense con respecto a las elecciones del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Mencionan que por qué se hizo a puerta cerrada las elecciones. Sí, no, 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 yo creo que eso es un poquito de distorsión de la percepción. Lo que se hizo con las elecciones de ayer me parece que fue un proceso súper transparente, inclusive hubieron periodistas, solo que en el momento de emitir la boleta, si nos fuimos todos los que ya habíamos terminado de emitir, íbamos saliendo del salón, por un asunto únicamente de orden, pero tuvimos, nombramos, se eligió un comité electoral que fue pues electo por la Asamblea Ciudadana, que hicieron un trabajo extraordinario, inclusive ellos invitaron cuatro observadores externos como don Julio Montenegro, que fue uno de ellos, y todo el conteo de las boletas se hizo delante de todos los miembros de la Asamblea Ciudadana. Y esto me lleva a aclarar también, y te agradezco, que este Consejo Político, que por el momento es preliminar, porque hay un periodo de impugnación del 7 y el 8, y el 10 se van a dar los resultados finales, no es gente que va a estar compitiendo en unas elecciones nacionales. Alguna gente dice, ¿por qué no votamos todos los nicaragüenses? Porque esto es únicamente el Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, que es un espacio donde estamos 94, 96 organizaciones, y todas las organizaciones votaron por ese Consejo Político. El delegado inscrito de cada organización estuvo presente en la Asamblea, votó y observó todo el proceso. Así es que no, 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 esto no, no, pues es como cuando una familia decide quién va a viajar. No le consultan a todo mundo, pues le consultan a la familia, quizás a los primos, hermanos, etc. Pero en este caso fue una decisión de a quien le correspondía tomar, que era a la Asamblea Ciudadana de la Unidad. ¿Cuáles son las funciones que van a tener este Consejo Político? ¿Y cuánto tiempo, cuánto es el periodo de estos nuevos electos? Bueno, hubo un primer Consejo Político que se eligió por seis meses con la opción de prórroga por seis meses más. Cuando terminó el periodo del primer Consejo Político, la Asamblea Ciudadana decidió hacer una revisión del primer proceso, que realmente era una primera experiencia. Y la Asamblea aprobó un nuevo reglamento que hizo bastantes cambios, varios cambios importantes. Uno de ellos fue no hacer prórroga del primer Consejo Político, sino simplemente permitir que todos pudieran participar en la postulación o en las nominaciones. Otro cambio importante fue que se aprobó un reglamento o una normativa electoral que implicó que no sean los sectores de la unidad los que votaran por sus sectores, sino que la votación se hiciera de manera secreta en la Asamblea Ciudadana. Esto fue bien importante y también el haber elegido a un comité electoral que fue el que administró todo el proceso. Yo quiero decir para terminar esto que me siento muy orgullosa de la unidad azul y blanco porque hemos hecho un esfuerzo enorme todos por ser coherentes, es decir, practicar lo que estamos exigiendo y demandando, porque la democracia es de adentro hacia afuera y no podía la unidad azul y blanco hacer otra cosa. Si estamos exigiendo que haya transparencia en los procesos electorales, teníamos que dar la muestra nosotros mismos, como lo hemos hecho. El rol del Consejo Político, ¿cuál es? Para que la ciudadanía esté clara, no es los que van a competir en caso de una elección nacional, pero ¿cuál es el rol del Consejo Político? El Consejo Político, que está conformado por 12 miembros como el anterior, es simplemente la vocería y la dirección, digamos, o la orientación política en la unidad. Son las personas en quienes la Asamblea Ciudadana delega estos roles, que son bien importantes, y también delega un nivel de confianza en la gestión que tiene que hacer el Consejo Político. La Asamblea, por supuesto, es el máximo órgano de autoridad. La Asamblea define las grandes líneas estratégicas, las grandes decisiones estratégicas, y en ese margen el Consejo operativiza, recomienda y empuja procesos que ya han sido aprobados por la Asamblea Ciudadana. Gracias. Gracias.